Música Hostia Es que también te digo que al ir a México y ver más de cerca tratar con gente el vocabulario me gusta mucho más el habla de allí porque también es verdad que me dijo Carmen cuando vuelvas a España te darás un choque, me gusta más el doblaje latino Muy buenas familia, nosotros somos y Nerea, somos los heridos de Cygnus y Romantic y bueno cariño, ¿qué ha pasado estos días? ¿Qué ha pasado estos días? Ya tenemos el sitio Pues bueno, se resume Hay muchos blogcitos por el canal de nuestros tíos Cygnus y Romantic Vlogs viendo muchísimos salones de boda muchísisísimos y yo creo que alguien alguno ya se hará una idea que otra de cuál ha sido el elegido y ya tenemos salón o sea que súper guay Sí, es lo más importante Es una de las cosas más importantes obviamente tener el salón y ya estamos súper contentos y para ver esos blogcitos repito otra vez por el canal de Cygnus y Romantic Vlogs y bueno Mateito va creciendo por horas Sí Es impresionante Ayer no paraba de hablar todo el rato Sí Literal Todo el rato hablando Verlo crecer es súper guay es súper bonito y tampoco os lo podéis perder Y bueno hoy vamos a reaccionar a Pelea con su esposa besos español latino de TED Yo he visto la 1 A mí me encanta TED La TED 2 creo que no la he visto o creo que sí no lo sé pero bueno mejor si no la he visto mejor Sí, ¿no? Yo sí que la he visto Venga, va Me muero de hambre ¿Qué coño estás haciendo? La vacuna contra el cáncer Freight La van, ¿eh? ¿De qué te crees que hago? ¿Qué creo que haces? Creo que nos estás arruinando Eso es lo que creo Fíjate, fíjate 129 dólares en el palacio del glamour ¿Qué vas a comprarte allí? ¿Lingotes de oro? Necesito ropa para el trabajo, ¿vale? Pero si llevas un delantal eres una p*** cajera Sí, tú también Sí, exacto Yo no he hecho esa mierda de ropa de marca Yo voy a furrar No, no, no Tú solo compras ropa de marca Tú solo compras ropa Mira quién Joder Soy yo quien habla Justo ahora ¿Te lo he escuchado? Es que tengo que interrumpirte O nunca me dejas de tirar ¿Vas a dejarme acabar de hablar? Tengo curiosidad Eh... Cómo será el doblaje de la chica Ah, sí Porque como habla tan... Tan choni Tan choni Que se dice aquí Tengo curiosidad A ver Sí ¿Vas a dejarme acabar de hablar? ¿Vas a dejarme acabar de hablar? ¿Vas a dejarme acabar de hablar? Estoy intentando ascender en el escalafón Nadie va a ir para mirarte ¿Te comportas como un gilipolle? ¿Vale? ¿Te comportas como un puto gilipolle? ¿Cómo un gilipolle? ¿Qué no te falta decirse como Isabel Pérez? Venga, no debes ver la peli Sí, tío Yo soy la cara de ese negocio ¿Vale? Así que no me toques más El coño ¿Te enteras? Escucha lo que dices Tú alucinas Se te va la pinza Debería haberme casado con Rocuizón No, la verdad que sí Y me trataba también Dice ¡Oh, qué puta! Tenía, tenía Una hoja ¡Viva! Es que te des muy fuerte ¡Oh, tío! ¿Quieres que tiremos cosas? Sí, sí que quiero Pero también te tiran cosas ¡Oh! ¿Lo ves? ¡Ya! ¡Oh, qué miedo! Te dimete ese acojonado Osito de mierda Por el amor de Dios ¿Quieres callar la puta boca? ¿Por qué no vas así Me la cierras tú, machote? ¿Y por qué no subes aquí Y me obligas a bajar ahí, machote? Voy a subir ahí Y voy a partirte la puta ¡Sí, inténtalo, capullo! Sube aquí cuando quieras A partirme la cara ¡Venlo! ¡Sáquate, sáquite, sáquite! ¡Cállate la puta boca! ¡Venlo! 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 ¡Venlo intentando a dormir! ¡Cago en la puta! Aquí me veo de... ¡Picha la verga! ¡Picha la verga! Sí, literal, eh Me imagino algo así Es que son de lo peor Sí, y ahora es nuestra enemiga A ver, a ver ¡Muero de hambre! ¿Qué haces con una mierda? Estoy curando el cáncer Cocino tu puta carne ¿Qué crees que hago, güey? ¿Qué creo que haces? ¿Ves? La voz de ella ya es mucho más... Pero, tío, la verdad es palabra Porque es que, hombre, claro Es que TED no es una película infantil La verdad No sé No, no Es un poco, pues, de vocabulario así Pero yo, literal Yo he visto la primera Y a mí me parece gracioso Sí, graciosa es Es fuerte Porque dicen, pues, muchas palabras así fuertes Pero... Claro, es que yo tenía curiosidad De cómo la doblarban a ella Porque habla muy choni de aquí Es que, es que, no sé qué ¿Sabes? El habane El habane, el habane Y... Literal, eso es muy español Sí, total Eso creo que haces Mira esto, mira Gastaste 129 dólares en la tienda de ropa ¿Qué te pasa, Tani? ¿Crees que te hago dinero? Es ropa para el trabajo ¿Sí te di? ¿Para qué? Usas un mandil Eres una puta jera Sí, como tú Sí, exacto Pero yo no compro mamada Desde el diseñador Yo no necesito vestirme Ah, no, 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 tú solo compras hierbas Tú solo compras drogas Mira quién habla Pues yo estaba hablando Yo estaba hablando hasta que se te ocurrió interrumpirme Pues tengo que interrumpirte Si no, no me dejas decir nada Es que siempre me interrumpe Hay muchas diferencias, eh Demasiada Una, la voz de ella Y la otra, que sí Sí, obviamente Es más buhú Más fuerte Sí, y los insultos Aunque hayan insultos Me parecen más flojitos en latino, ¿sabes? No sé A mí de momento me está gustando más en latino Oye, es importante verse bien en el trabajo Me vas a dejar terminar Yo estoy tratando de subir en el escalafón de la empresa Nadie va a la tienda a mirarte las nalgas Oye, estás hecho un pendejo Dime cómo estoy actuando, Tami Dime cómo estoy actuando Como pendejo No necesitas parecer a Elizabeth Taylor Para meter un frasco en una bolsa de plástico Yo soy el rostro de la empresa, ¿ok? El rostro de la empresa, santo Dios, oye lo que dices, alucinas Si me hubiera casado con un pendejo Me hubiera ido mejor Bien, voy a torturar a ese pendejo Él sí me trataba bien Y... Él tenía pito Él tenía un enorme pito ¿Ves, pito? ¡Qué decisión! A las horas de Boston le gusta el p... grande ¿Cómo putas madres me dijiste? ¡Hostia! ¡Hasta más de casa! ¡Habiente de una hermana! ¡Quieres decir un pito! Es que también te digo Que al ir a México Y ver más de cerca Al tratar con gente El vocabulario Me gusta mucho más El habla de allí Porque también es verdad Que me dijo Carmen Cuando vuelvas a España Te darás un choque De que aquí la gente Habla mucho más vasto Y es que me está pasando lo mismo Con la... con el doblaje Es que es literal eso Es que aquí somos más vastos hablando Más... palabras más fuertes No sé Hablamos muy diferente Y literal es... no sé En... no sé Me gusta más el... el... el doblaje latino Para mí, ¿eh? No sé a ti lo que te está pareciendo A mí probablemente me están gustando los dos Los dos Sí ¿Quieres aventar cosas? Sí, sí, quiero aventar cosas Yo también quiero aventar cosas ¡Ah! ¡Qué macho! ¡Qué miedo, Teddy! ¡Mira qué miedo te tengo, pincheroso putito! ¡Ya cállense, pendejo! ¡Me faltaba! ¡Undito! ¡Te callas tú, imbécil! ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? ¿Ah, sí? ¿Por qué no subes y me obligas a bajar, payaso? Sí, voy a subir Pero a patearte las nalgas Voy a ver si puedes, pendejo Sube a patearme el culo Si te atreves, ¿sí? ¡Usted cállese, pendejo! ¡Oiga, cállese, señora! ¿Por qué no se regresa a la prenda, Marce? ¡Vaya a ser la mierda! ¡Hay gente tratando de dar! ¡Pero que no subes y me obligas a la mierda! ¡Pero que no subes y me obligas a la mierda! ¡Qué? ¡Hostia! Sí, yo igual Este es peor que nosotros Sí, ya es nuestro enemigo La vecina es la... ¡Esta es nuestra enemiga! Sí, pero no hablaba... Habla como italiano Como italiano, ¿verdad? ¡Qué raro era, ¿no? Es que a ver, vamos a ponerlo Vuelvelo por él, por favor A ver, a ver El pelo ¡Oye, una disculpa! ¡Pero que no subes y me obligas a pagar, payaso! ¡Sí, voy a subir! ¡Pero a patearte las nalgas! A ver si puedes, pendejo ¡Sube a patearme el culo! ¡Si te atreves, sí! ¡Usted cállese, mi hija! ¡Por qué no se regresa a la prenda! ¡Ha dicho rusa! ¡No vayas en la mierda! 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 Porque ha dicho ¡Cállate, puta rusa! ¡Creo que ha dicho eso! Es que es muy bueno Ahora me dan ganas de verla De las dos A mí me gustó mucho la película Verla en latino, a ver Aunque Verla entera Porque verla así No te gusta tanto que verla entera Que ya entiendes todo entero Que mola un montón Yo vi Deadpool Porque reaccioné con la tía Carmen Al doblaje Versus latino Versus español Y la vi Y me encantó, la verdad Porque es así muy picantona No es para todos los públicos Eso es verdad A mí me gusta mucho Me gusta más la 1 que la 2 Sí, yo vi la 1 Deadpool La 2 está chula Sí Pero no te hace ¿Te gustan más las versiones primeras? No, es que es muy raro Que le quitan el poder Con Pero, hombre No hagas spoiler Hijo mío Que habrá gente que no la ha visto Eso sale en el trailer Ah, vale Bueno, en el este tal Está chula Pero me quedo con la 1 Bueno A mí me ha gustado más el doblaje latino Porque me parece mucho más suave Y creo que ya me he acostumbrado Al habla de México Porque literal Cuando volví a España Fue un choque muy fuerte De la forma de hablarte De la gente El vocabulario El tono No sé Es muy diferente Y yo literal Me he acostumbrado Allí a México De hecho Vine con muchas palabras Como Eh Eh Pinche Eh No mames No manches Todo eso Yo Yo Se me pegó La verdad Literal A ver A mí me ha gustado las dos Pero son muy buenas Hombre, claro Pero quiero verla entera Entera, entera El latino Sí Yo también la Pues mira Porque claro Un trocito No te queda lo mismo Que toda entera La veremos entera Claro Claro Y mola más Pero sí Me gustaría escucharla Toda entera Y vosotros ¿Qué pensáis? ¿Qué os ha gustado más? ¿El latino? ¿El español? ¿No os gusta ninguno? ¿A mí? ¿Me ha gustado? A mí me ha gustado Sí Dejarlo por los comentarios ¿Os ha gustado? Y si queréis que reaccionemos A más Más doblajes Más doblajes O sea que Darle un buen like Dejen algo bonito Por los comentarios Suscríbanse Y nos vemos Muy pronto Chao Chau